Muy bien. Nos quedamos en este punto, ¿verdad? Habíamos visto que los monos acáridos, además de adoptar la estructura de Fischer y la proyección de Howard, también pueden adoptar la estructura silla y boda. Entonces, estas dos estructuras son termodinámicamente las más favorables porque requieren menor energía libre de Yil para la formación y por lo tanto son las más estables y las que predominan en la naturaleza. Esto es para que ustedes vean, ¿verdad? Como los radicales en el caso del hidrógeno y el OH ya se ubican de forma diferente y reciben otras denominaciones, como por ejemplo ecuatorial o axia. Esto es un poquito de repaso, dice. Realiza la ciclación de la derribosa y aquí vamos a ver, ¿verdad? Como siempre recordando que hay un ataque del carbono 1. Como acá tenemos solamente 5 carbonos, fíjense que tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Dicimos que el hidróxilo del último carbono asimétrico ataca al doble enlace del carbonito. Por lo tanto, este hidrógeno va a migrar con él y se va a convertir en este OH que tenemos acá. Entonces, vamos a tener al carbono número 1 que va a ser este, que va a tener 1H, va a estar unido al carbono número 2 que va a ser este, el carbono número 3 que va a ser este, el 4 que va a ser este y el 5, el último que siempre queda fuera de la estructura que va a ser el último carbono. Por lo tanto, la derribosa adopta la estructura de furanosa. Todos los oaches que se encuentran del lado derecho se colocan hacia abajo y los otros radicales que se encuentran del lado izquierdo se colocan hacia arriba. Por convención, ¿qué significa esto? Que todo el mundo se puso de acuerdo. El metanol, el último carbono, siempre se coloca hacia arriba. Muy bien. Ahí terminamos los monosacarios. Ahora vamos a los oligosacarios, ¿verdad? Que están formadas por varias moléculas. Repaso de vuelta 2 a 10. Cuando se hidrolizan, generan monosacarios. Los monosacarios son los que tienen sabor dulce, son cristalizables, son cristales, son solubilinados. Y entre los olisacarios que tienen un peso molecular relativamente alto, 12, 14 monosacarios, provienen de la hidrólisis de un olisacario. Inclusive, hay algunos oligosacarios que tienen solamente 4 moléculas o 5 moléculas y se denominan vestrinas límites. Este grupo de oligosacarios también se forma en el intestino por acción de las enzimas intestinas. Las más abundantes entre los olisacarios son los gisacarios que a su vez son los más importantes. Entre los disacarios, ya sabemos nosotros que tenemos sacarosa, lactosa, maltosa y hay un tercer grupo de... Bueno, perdón. Además de estos 3 disacarios, está un disacario muy importante que es la isomaltosa, en donde la glucosa está unida a otra molécula de glucosa por enlace alfa-1c. Esto es para ver cómo se formó el enlace glicocídico. Fíjense que es deshidratación de dos moléculas de alcohol. En química orgánica normal, era la clásica del colegio, se ve, se había visto que la deshidratación de dos moléculas de alcohol genera un alquén. ¿Sí? El OH de este azúcar reacciona con este hidrógeno y forma una molécula de agua. Este quedó con una valencia disponible, el oxígeno también, por lo tanto, forman un puente de oxígeno. Este puente de oxígeno, que es un enlace éter, se llama enlace O-glicocídico. Si el OH está hacia abajo, va a ser alfa, y si el OH está hacia arriba, va a ser beta. Siempre se considera en esta conformación la posición del primer azúcar, del hidroxilo del primer azúcar. Las enzimas que hidrolizan estos disacáridos, porque esa es una reacción reversible. Fíjense aquí, ¿qué significa eso? Que si yo agrego una molécula de agua a la sacarosa, va a volver a regenerar glucosa y fructosa. Igualmente a la lactosa e igualmente a la malsosa. Las enzimas que hidrolizan azúcares se llaman hidrolatas y abundan en el intestino. La sacarasa, la lactasa, la maltasa, son hidrolatas de disacáridos. Esto es para ver de vuelta el famoso enlace O-glicocídico, que ya dijimos que es un enlace éter. El carbono 1, que puede adoptar dos conformaciones diferentes, se llama carbono anumérico. En este primer azúcar está implicado el carbono anumérico, pero en este segundo azúcar el carbono anumérico está disponible. La presencia de un hidroxilo libre en el carbono anumérico hace que ese azúcar se convierta en un azúcar reductor. ¿Qué es un azúcar reductor? Es un azúcar que puede actuar reduciendo otra molécula en una reacción de óxido de reducción. Por lo tanto, si a ese azúcar le colocas frente a un oxidante, ¿verdad? Él va a actuar como reductor. Eso es lo que significa el término de azúcar reductor. Cuando el hidroxilo del carbono anumérico no está libre, está formando parte de un enlace, entonces el azúcar no es un azúcar reductor. En el siguiente ejemplo, la sacarosa, los carbonos involucrados van a ser el carbono 1 de la glucosa y el carbono 2 de la fructosa, porque su carbono 1 quedó afuera. Entonces, ahí tenemos el enlace glicocídico, hacia abajo, alfa, carbono 1 con el carbono 2. Entonces, se llama alfa 1-2. En el primer caso, este es el carbono implicado, ¿verdad? Acá tenemos un carbono anumérico y el carbono que participa en la ciclación, dijimos que tiene ahora cuatro sustituyentes diferentes, por lo tanto, también es un carbono anumérico. Bueno, ¿qué habíamos dicho? El poder reductor, ¿verdad? Cuando el hidroxilo del carbono 1 está libre, se llama azúcar reductor. Cuando el hidroxilo del carbono 1, como en el caso de la fructosa, ¿verdad? Que participa en la unión, no está libre porque está formando parte del enlace glicocídico, el azúcar se llama no reductor. Esto es para ver de vuelta la nomenclatura. La nomenclatura, ¿verdad? Acá tenemos alfa porque el hidroxilo está hacia abajo, participa el carbono 1 del primer azúcar y el carbono 4 del siguiente azúcar. Por eso el enlace es alfa 1-4. Y acá ya queda bien visto que todos los azúcares que nosotros utilizamos en la naturaleza pertenecen a la serie 2. Si los dos azúcares son glucosa, el disacárido es mal poste. En resumen, los disacáridos poseen las mismas propiedades que los monosacáridos, pero no tienen poder reductor, o sea, no todos tienen poder reductor. Solamente van a tener poder reductor aquellos cuyo hidroxilo del carbono 1 anumérico esté libre o disponible para ejercer esa actividad. Esto es para ver otros disacáridos, ¿verdad? Glucosa más glucosa me va a dar mal poste. Acá tengo dos moléculas de glucosa, pero fíjense, en este azúcar está implicado el carbono 1 y en este el carbono 6. Por lo tanto, el enlace glicocídico es alfa 1-6. Cuando dos moléculas de glucosa están unidas entre sí, pero por el enlace alfa 1-6, el azúcar resultante se llama isomaltosa. Y la isomaltosa es un azúcar muy importante a nivel intestinal porque también es producto de la degradación del almidón. Si ustedes se fijan acá, tenemos una molécula de glucosa y otra de glucosa, pero el enlace glicocídico es hacia arriba, es beta. Dos moléculas de glucosa unidas con enlaces beta 1-4 forman la estructura característica de la célula. Y ojo aquí, que en el intestino no hay enzimas que reconozcan enlaces beta 1-4. Por lo tanto, nosotros no tenemos beta 1-4 glicocídata, que sí lo tienen las ermitas que son capaces de degradar la celulosa, o los rumiantes que consumen celulosa como parte de su alimentación. En el segundo estómago de los rumiantes, las vacas, caballos, etc., hay una bacteria que tiene la enzima beta 1-4 glicocídata. Por eso es que las vacas pueden consumir pasto, pueden degradar pasto y pueden utilizar la glucosa contenida en esa celulosa. Pero nosotros no. ¿Por qué? Porque no tenemos la beta 1-4 glicocídata para ese tipo de enlace. Ya le habíamos visto a la sacarosa, ¿verdad? Formada por glucosa y fructosa, enlaces alfa 1-2, ¿verdad? Es de estrógena, pero no es un azúcar reductor porque el hidroxilo del carbono anumérico no está disponible. La maltosa, ¿verdad? Enlace alfa 1-4, dos moléculas de glucosa. El hidroxilo del carbono 1 está libre y disponible, por lo tanto es un azúcar reductor. Lo mismo ocurre con la lactosa. La única diferencia es que acá tenemos una galactosa como el primer azúcar y el enlace es de tipo beta 1-4. Hay otro disacárido que se llama celobiosa. Este es el mismo que acabamos de ver. La celobiosa, que forma parte de la celulosa y que nosotros no tenemos las enzimas para degradar celobiosa. El otro disacárido muy importante, que también ya mencionamos, la isomaltosa. El enlace es alfa 1-6 entre dos residuos de glucosa. Muy bien. Vayamos al último grupo, que son los polisacáridos. Los polisacáridos ya están formados por más de 10 unidades glicocídicas. Estos distintos están unidos por enlace glicocídico. Algunos son lineales y otros son ramificados. Esto es muy importante porque cuanto más ramificado sea el polisacárido, mayor cantidad de glucosa va a almacenar en su interior. Por lo tanto, desde el punto de vista almacenamiento energético, eso tiene una gran utilidad y una alta eficiencia que le brinda a la molécula su capacidad para almacenar grandes residuos de azúcares en el momento de constituirse en proveedor de energía. Ya dijimos que no son solubles en agua, que son grises, que son amorfos, que no tienen sabor dulce. Como todos los carbonos están implicados en la unión, el carbono 1, el enlace es alfa 1-4, alfa 1-4, entonces no son azúcares reductores. Si todos los azúcares son iguales, se llaman homopolisacáridos. Y si los azúcares son diferentes, se llaman heteropolisacáridos. ¿Qué importancia biológica tienen los polisacarios? Ya lo hemos hablado más que suficiente. En primer lugar, que constituyen la reserva energética. En el caso de las celulosas, que tienen enlaces beta-glicosílicos, esos pueden ser componentes estructurales, por lo tanto ofrecen resistencia física y mecánica a las plantas. Algunos son lineales, ¿verdad? Algunos son ramificados. Entre ellos vamos a ver dentro de un ratito que tanto el almidón como el glucógeno son ramificados, ¿verdad? En el caso de la celulosa, tienen enlaces beta-glicosílicos, pero el almidón y el glucógeno tienen exclusivamente enlaces alfa-glicosílicos. Y, por supuesto, que cuando se encuentran en solución acuosa, pueden formar dispersiones coloidales. ¿Cuál es otra función muy importante también de los polisacáridos? ¿Verdad? Que pueden formar o pueden constituirse en moléculas que actúan o participan en el reconocimiento celular. Si ustedes se fijan acá, los polisacáridos que se encuentran en la superficie están unidas a proteínas integrales de membrana. La gran mayoría de estas son glicoproteínas y algunas de estas glicoproteínas que se encuentran, ¿verdad? Formando parte de la membrana externa celular pueden reconocer hormonas que actúan como receptores hormonales. Otros actúan como receptores virales. Otros actúan facilitando el ingreso de las toxinas en el interior de las células. Reconocen peptidoglucanos que se encuentran en la superficie de las bacterias y algunos son meramente componentes estructurales. Estas glicoproteínas, ¿verdad? En su gran mayoría, habíamos visto que en un momento determinado pueden convertirse en antigénicas. El receptor hormonal, en un momento determinado, el cuerpo puede dejar de reconocer este receptor como el suyo y producir anticuerpos contra él y atacarlo. En la diabetes tipo 1, la que aparece en los niños, hay anticuerpos circulando contra los receptores de la insulina. Homo significa igual polisacárido. O sea, todos los azúcares son iguales. El almidón es un homopolisacárido de glucosa. ¿En dónde encontramos almidón? En los vegetales. ¿En qué parte del vegetal? En la semilla, en la raíz, en los tallos. Y se sintetizan en las hojas, en unas estructuras similares a las mitocondrias que se denominan cloroplastas. El almidón está formado por dos porciones. Una porción lineal que se denomina amilosa y la porción ramificada que se encuentra en la parte externa que se denomina amiloseptina. En la porción lineal, todos los azúcares están unidos por enlace alfa 1-4. Y en la porción ramificada, en el punto de ramificación, hay un enlace alfa 1-6. Fíjense. La porción lineal, habíamos visto que está formada por polímeros de glucosa. Podidos unidos por enlace alfa hacia abajo, 1 del carbono número 1 del primer azúcar y 4 del segundo carbono. Por lo tanto, alfa 1-4. La amilosa puede formar estructuras helicoidales en sentido de extrófilo. O sea, que quiera el sentido de las jabucas del reloj. La aminoseptina, sin embargo, es extremadamente ramificada. Y en el punto de ramificación, en el punto de ramificación, interviene un enlace alfa 1-6. Este es el enlace alfa 1-6. Este es el enlace alfa 1-6. Las enzimas del intestino van cortando azúcar por azúcar. Pero solamente reconocen enlace alfa 1-4. Cuando llegan al punto de ramificación, se detienen. Y eso es lo que se denomina dextrina límite. En el intestino, hay una enzima que reconoce isomaltos. Hidrolita es el enlace alfa 1-6 y deja disponibles las dos unidades de glucosa. El glucógeno estructuralmente es idéntico al almidón. No hay ninguna diferencia. Bien, ¿cuál es, por decirlo así, la diferencia estructural? En el almidón, las ramificaciones son más abiertas. Fíjense, entre el carbono, el azúcar número 2, ¿verdad? Y el siguiente punto de ramificación, acá está, donde se ve perfectamente que la estructura es bastante abierta. Hay muchas unidades de glucosa, entre 10 a 12 residuos aproximadamente. Sin embargo, en el glucógeno hay entre 4 a 6 residuos de glucosa nada más entre el punto de ramificación. Por lo tanto, es hiperramificado. El almidón, como la estructura es abierta, puede englobar agua en su interior y formar gel. Sin embargo, el glucógeno no. El glucógeno prácticamente no deja moléculas de agua en su interior. Y gracias a esto, el músculo no es gelatinoso. Porque habíamos dicho que el glucógeno abunda en el músculo. Si nosotros hubiéramos almacenado almidón, en lugar del glucógeno, nuestros músculos, seríamos como bolsas de pan. Sin discutirme. Esto es para ver mejor la estructura lineal. Fíjense, en la porción lineal, todos los enlaces es alfa 1-4. Y en la porción ramificada, en el punto de ramificación a casa, el azúcar está pintado de un color diferente. El enlace es alfa 1-6. La celulosa también es un homopolítico, ya. En donde abunda es componente estructural de las microfibrillas, de las fibras, de la pared celular, de los vegetales. Ya nosotros sabemos por demás que nosotros no podemos digerir celulosa o celuliosa, que es la unidad de estructuras. ¿Por qué? Porque no tenemos las enzimas para hacerlo. Sin embargo, las cernitas y los rumiantes tienen una bacteria y la bacteria es capaz de digerir este tipo de polisacárido porque tiene la enzima para hidrolizar el enlace beta 1-4. Esto es para ver nada más que la importancia de este tipo de estructuras porque forman fibras que le proveen de alta resistencia a los vegetales. Un poquito más para ver qué tipo de enlaces también hay, además de eso. Hay puentes de hidrógeno que puede darse entre los hidroxilos adyacentes que fortalecen aún más el tipo de estructuras. Y hay un último grupo de polisacáridos que son las pectinas, pero a diferencia de los demás anteriores que habíamos visto, tiene como unidad numérica a un derivado de la galactosa, que es el 2-metilgalacturónico. Y esa, la pectina, forma parte de junto con la celulosa de la pared de los vegetales. Y la pectina es capaz de absorber moléculas de agua en su interior. Y eso es muy importante porque eso es lo que hace que las frutas que en la cáscara tienen celulosa sean capaces de englobar gran cantidad de agua. En la medida que se va perdiendo el agua, esta estructura se vuelve a morpa. Imagínense en una manzana. La manzana cuando está iniciando su madurez tiene un alto contenido en agua, pero en la medida que va llegando a la madurez va perdiendo moléculas de agua y por lo tanto la estructura se vuelve a morpa. Porque el entramado molecular aumenta como consecuencia de la pérdida de agua. Donde también encontramos pectina en los hombros. Los artrópodos tienen en su caparazón un polisacario denominado quipina. La quipina está formada por un derivado de la glucosa que es N-acetil-glucosa-mina. Estas unidades monoméricas están unidas por enlaces beta-1-4. Las estructuras son bastante similares a las celulosa. La única diferencia es que la glucosa tiene un grupo amino en el carbono-3 y el hidroxilo tiende a acetilarse previamente. Entre los heteropolisacarios ya tenemos a la hemicelulosa que se encuentra en la pared celular, las gomas, los musílagos y los mucopolisacarios. La hemicelulosa junto con la celulosa, como no son digeribles, son importantísimos porque forman parte de las fibras. Las fibras de los vegetales que se incorporan en la alimentación aceleran el tránsito intestinal, disminuyen tiempo de posición a las toxinas por parte de la pared del intestino. Por lo tanto, son importantísimos a la hora de la prevención del cáncer de colon. Una dieta rica en fibras, que aumenta el tránsito intestinal, previene el cáncer de colon, que se da normalmente por la acumulación de gases intestinales irritantes en la mucosa del intestino. Valga la redundancia. Entre los mucopolisacarios tenemos glucosa minoglucana. Ya sabemos que entre los glucosa minoglucanos tenemos al ácido hialurónico que se encuentra en el tejido conectivo y en las articulaciones. Igualmente, con droidinsulfato y heparina, que es el anticoagulante natural de la sangre. Esto es lo que permite la formación de un trombo y por lo tanto también evita un accidente cerebrovascular o bien también un infarto agudo de miocardio. Muy bien. Ok. Tenemos cinco minutos de tiempo. Vamos a ver si logramos hacer. Esta ya es una serie de preguntitas que es con respecto a lo que acabamos de desarrollar. Empecemos entonces. Bueno. Describe esta molécula. Tenemos la primera molécula. Fíjense. Tiene seis carbonos. Por favor, presten mucha atención. Tiene seis carbonos. Por lo tanto, punto uno. Esta es una sosa. Este tiene cinco carbonos. Por lo tanto, esta es una pentosa. Si me pico, el grupo funcional acá es una acetona y acá el grupo funcional es una aldeida. Por lo tanto, esta es una acetosa y esta es una aldosa. El azúcar en donde el hidroxilo se encuentra, del carbono 3 se encuentra a la izquierda, es glucosa. Acá, el hidroxilo del carbono 3 en una pentosa hacia la izquierda, es filosa. ¿Qué me pico a continuación? Que lo H está a la derecha acá y también lo H está a la derecha acá. ¿Qué significa? Que los dos pertenecen a la serie 2. Vamos acá. Esta, contamos con 1, 2, 3, 4 y 5. El azúcar de cinco carbonos se llama ribosa. Por lo tanto, este azúcar pertenece a la ribosa. Contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Es una actosa. Ahora, yo no sé si es glucosa, galactosa o manita. ¿Cómo voy a saber? El hidroxilo del carbono 3 en la glucosa se encuentra a la derecha. Habíamos visto que se encontraba, perdón, hacia la izquierda. Todos los que están hacia la izquierda, a la derecha van hacia abajo y los que están a la izquierda van hacia arriba. Me fijo. Y este hidroxilo del carbono 3 está hacia arriba. Por lo tanto, es glucosa. Tiene un grupo amino acá. Por lo tanto, es glucosa mismo. Me fijo lo siguiente. Los dos tienen 6 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por lo tanto, las dos son estornos. ¿Qué serán? Glucosa, galactosa o manita. Me fijo. El hidroxilo del carbono 3 está hacia arriba y es el único hidroxilo que está hacia arriba, por lo tanto, es glucosa. Ahora me fijo acá. La galactosa era el primero del carbono 4 de la glucosa. El OH del carbono 4 también se encuentra hacia la izquierda. Si está a la izquierda, tiene que estar hacia arriba. Por lo tanto, esta molécula es galactosa. Si este OH hubiera estado hacia arriba, la glucosa tiene dos efímeros. El otro efímero era la manosa. Si este OH hubiera estado hacia arriba, este azúcar hubiera ido manosa. Muy bien. Me fijo acá. Tengo un enlace de tipo beta. Es un disacárido. El único disacárido que tiene enlace beta, no necesito saber qué azúcar es, el único disacárido que tiene enlace beta entre el carbono 1 y el carbono 4 del siguiente, es la lactosa. El OH del carbono 1, que es el carbono anomérico que está acá, está libre, por lo tanto, es una azúcar reductor. Muy bien. Sobre la siguiente molécula, indica a qué grupo pertenece. ¿Cuál es su nombre? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Exosa. El hidroxilo del carbono 3 hacia la izquierda, glucosa. ¿Cuántos carbonos asimétricos tiene? Uno, dos, tres, cuatro carbonos asimétricos. ¿Solúne en agua? Sí, porque tiene cuatro hidroxilos altamente polares. Si nosotros hacemos la fórmula cíclica, tenemos que este hidroxilo va a atacar este carbonilo y va a formar un ciclo tiranosa de seis eslabones en uno de los vértices uno y uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!